Hola a todos, Dios les bendiga, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les enseñaré a hacer unas deliciosas tortillas con quesillo. Las tortillas con quesillo son una de las tantas comidas típicas que tenemos en nuestro país, Honduras. Si en tu país no hay quesillo o no sabes qué es el quesillo, te traigo una opción que es el queso mozzarella. Como pueden observar, de este, queso mozzarella me lo han recomendado, entonces os voy a probar. También tengo otra opción que me han recomendado, que es un queso, esto es un queso tierno. No es un queso duro, su textura es suave, como pueden observar. Y también de este queso mozzarella, su textura es muy suave. Entonces como pueden observar, no es queso duro, entonces vamos a probar con esto. Entonces que vamos a necesitar, las tortillas, queso, queso rallado, salsa de tomate. Ya puede ser que tú la prepares o con una ketchup, solo la calientas y ya. Y vamos a necesitar tomate, chile verde y cebolla, para hacer un chismón. Entonces, como ya tenemos nuestras tortillas listas, vamos a dejar el fuego calentando. Vamos a dejar la estufa ahí calentando con el aceite. Y vamos a empezar a hacer nuestras tortillas. Esta receta es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tomamos una tortilla, le vamos a poner queso, si tenemos quesío, pues le vamos a poner quesío. Vamos a subeber. La cantidad de quesío que ustedes quieran. Y luego, tapamos con otra tortilla. Así, vamos a hacer unas para ponerlas a freír. Bueno, aunque en el sofá solo cabe una, vamos a ponerlo. El aceite ya está caliente. Y la vamos a poner a freír. Vamos a esperar hasta que nuestra tortilla esté dorada por un lado. Le vamos a dar vueltas. Mientras, iremos haciendo las demás tortillas. Y este proceso es muy fácil. Como les repito, vamos a ponerle queso. Bueno, vamos a hacer la prueba con el otro queso. A ver con cuál de los dos quesos queda mejor. Esta comida se los recomiendo mucho. Es una comida muy rápida de hacer. Muy fácil de hacer. Y les aseguro que les va a gustar mucho. No importa si es para los niños pequeños, para la gente grande. Les aseguro que a todos les va a gustar. Porque es muy rico. Y aquí. Y tapamos. Mientras vamos a ver si hace la tortilla. Cocinamos a fuego medio para que no se nos vaya a quedar. Y vamos a dar vueltas. Ya está doradita llenado. Vamos a esperar a que se dore del otro lado. Cuando ya esté dorada por ambos lados. Ya vean la parte de adentro. Miren, observan cómo va quedando la parte de adentro. Aquí les viene que quedan. Entonces esperaremos a que se dore por el otro lado. Y seguiremos con nuestras tortillas. Bueno, aquí nuestra tortilla ya está. Ya está doradita por ambos lados. Ahora la vamos a sacar. Escurrimos bien. Y las sacamos. Entonces así vamos a hacer con cada una de nuestras tortillas. Cuando ya las tenga todas listas. Nos volvemos a ver. Bueno, aquí ya tenemos nuestras tortillas con tecido. Faltan unas. Mientras terminamos. Preparemos nuestro chismol. Y ya saben cómo preparar el chismol. Solo mezclamos el tomate con el chile. La cebolla. Y vamos a complementar a nuestro gusto. Yo solo le agregaré un poco de sal. Y pimiento. Y mezclamos. Y ya tenemos nuestro chismol. Ahora ya tenemos todo hecho. Ya estamos listos para emplatar. Bueno, hoy sí. Ya terminé con las tortillas con tecido. Miren. Tengan cuidado. No se van a quemar. Tienen que quedar así. Doradita por arriba. Por abajo. Nos darán el tiempo que ustedes quieran. Y ahora vamos a emplatar. Hay varias formas de comer las tortillas con tecido. Ustedes escogen qué forma les gusta más. Yo les voy a enseñar dos formas. Ponemos nuestras tortillas con tecido. A ver. Les recomiendo antes de empezar a emplatar. Les recomiendo más el queso mozzarella. Ya probé con los dos. No me gusta la textura del otro queso. Entonces les recomiendo más el queso mozzarella. Para cuando vayan a comprar. Bueno. Vamos a empezar a emplatar. Aquí tenemos nuestras tortillas. Y le vamos a poner. Nuestra salsa. Por encima. Como les digo. Esta es una salsa preparada. O solamente ustedes. La salsa ketchup. No es necesario que la calienten. Como a ustedes les guste mejor. Caliente o sin calentar. Esta yo la he preparado un poco. Ponemos nuestra salsa de tomate. Si quieren ponerle picante. Pues le agregan a la salsa. Y ahora vamos a agregar. Queso. Como les digo. Es muy fácil de hacer. Muy rápida de hacer. Y queda muy rica. Y la otra forma. Pues también le vamos a poner salsa. Le vamos a poner el chismón. Que acabamos de preparar. Si quieren. Le pueden agregar queso. Si no. No. Yo no le agregaré queso a esta. Pero a esta. Esta es la receta del día de hoy. Espero que les guste mucho. Si es así. No olvides de suscribirte. Darle manita arriba. Y sobre todo. Compartir con tus amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.